La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 Días Los Últimos Días Los Últimos Días Días Los Últimos 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 Días Esav no quer que tenha, sea el estudio de la Torah. Y toda la historia de Israel se reduce a estos dos problemas. Los decretos de los diferentes pueblos. Claro, Hashem está aceptando esto, pero porque nuestra situación sea la espiritual, claro, siempre la situación espiritual del pueblo está en caída. Y cuando viene, y nosotros tenemos aquí el milagro de Hanukkah ahora. Leodot ve le alel y ver como los Hashemunahim entregaron su vida para salvar. Y eso nos lembra un milagro también de Purim. Como Mordecai rezó, entonces nos tenemos este problema hoy en los dos ámbitos. Nos tenemos un mundo occidental que asimila al pueblo de Israel. No un mundo occidental cuando la persona mora en un país está mismo dentro de Israel. Infelizmente, nos tenemos esa influencia de Esav dentro de los judíos. afastados del camino de la Torah. Y por otro lado, usted tiene Ishmael intentando aniquilar el pueblo. En una, usted necesita mesirut nefesh, se entregar para el cumplimiento de la Torah Mitzvot. No tener vergüenza. No se envergonzar por el cumplimiento de la Torah Mitzvot. Con cabeza erguida, a gente cumple la Torah Mitzvot y se dedica al estudio de la Torah. Por otro lado, por Ishmael, nos tenemos que rezar. Y la reza es la única cosa que va a vencer Ishmael. Está escrito en el Zohar y está escrito en todos los lugares. Esto es relevante para nuestros días en esta situación que nos estamos con Hashem nos ilumine. Como iluminó a Hashem a los Hashmonaim en la época de Hanukkah. Y como llegó a salvación y a reconstrucción o quer dizer, a reparación do segundo Betamigdash a través de los Hashmonaim que luego, luego acontece la vinda del Mashiach con la reconstrucción del tercero Betamigdash. Y ahí no vamos tener ni problemas ni físicos ni espirituos y Am Israel va a ser único. Y ese momento que a gente está esperando que Hashem se revele y revele a su Mashiach y así todos Goím van sentir a individualidad de Am Israel. No, no sentido que Am Israel Hashem que Am Israel es el pueblo escolhido y Hashem es el pueblo de él y Hashem es el Dios de él y justamente con la reconstrucción del tercero Betamigdash breve, 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 en nuestros días como dijeron grandes atrás de la puerta del Mashiach es solo rezar por él ya estamos ahí estamos en el final del día tenemos que mantener esta tocha acesa hasta la vina del Mashiach primera vina del Mashiach amén de Mashiach de Mashiach